¡Viva el carnaval de noche y de día! ¡Música! La provincia de Montecristo vive su carnaval y la tradición de su carnaval es precisamente el encuentro, ¿verdad?, entre toros y civiles. Hay mucha gente que cree que los toros y civiles nacieron, que ellos como emulando a los toros de por allá, de por España y cosas, y no es así. Se sucede que doña Emilia Jiménez viajaba a Europa y en esos viajes fue acumulando ahí visiones de lo que se hacía por allá y quiso traducir eso al carnaval de aquí. Hacía los fuetes ella misma, que es uno de los elementos que llevan los toros y civiles. Primeramente los tejía de algodón, entonces a cada fuete en la punta le amarraba una vejiga. Llevaba a esos toros disfrazados ya, algunos emulando diferentes animales que tenían orejas grandes, chiflas y todas esas cosas. Y lo llevaba y lo sentaba alrededor en la plaza de la Concoria, se llamaba lo que hoy es Parque Manolo Tavares. Y entonces en el suelo, la gracia que le hacía a los niños era que a compás de alguna música o algo, ellos comenzaban a menear el fuete y la vejiga se movía, los muchachos se disfrutaban con eso porque además le daban dulce. El civil puede ser cualquiera. El que coja un fuete y se le plantea delante de un toro a pelear, ya ese es un civil. Los toros comenzaron a ponerse lo que se llama coraza, o sea, a rellenarse por dentro de un uniforme. Y los civiles también a usar sacos y cosas. Aunque ahora modernamente todavía hay unos muchachos, visticos, uno de ellos baja un chiquito y cae, se quita la camisa para pelear. El poloché yo me lo quito desde que llego. Olvido al patrocinador y todo y es sin camisa. Todos los golpes duelen. Los toros para nosotros y los civiles tenían cada uno líderes. Dentro de los civiles teníamos el hechicer, teníamos los monos, una familia de tradición de fuete. Entre los toros teníamos el artillero número uno, que se llamaba el billiger, apellido Vargas, que era uno de los héroes de nosotros. Y que cuando ellos hacían retroceder, o a los civiles o a los toros era una gran algarabía. Porque en eso consistía la regla antes, de tú poder hacer retroceder al contrario. El civil cuando llegaban a la casa que marcaba las rayas o los civiles que hacían llegar a los toros, al correo, que era la parte que marcaba la división de los toros. Montecristi tiene cuatro elementos principales del carnaval, que son el robo a la gallina, las comparsas, el oso Nicolás y los toros y civiles. Esos dos últimos son autóctonos, son de aquí. La representación de la careta de los toros en Montecristi siempre parece un lechón. Entonces esto es hecho de cartón, se le da el colorido, se le pone esta malla para la protección de los ojos, aquí, y se pinta las orejas, siempre son paradas, como los lechones. Y se le da el color que usted, más o menos un color típico, un color vivo. Es una tradición, y los pueblos viven sus tradiciones. Esa es una tradición que yo creo que para mí no se caerá nunca. Nosotros no podemos dejar que hay el carnaval. Música de Cristo, ninguno. Continuamos en Vive el Carnaval, el reality de noche y de día, recordando que en esta segunda temporada estamos a nivel nacional buscando la mejor comparsa que se va a llevar medio millón de pesos. Agradecemos a Gladiator, agradecemos a Presidente, agradecemos al Ministerio de Cultura y por supuesto a la número uno que está ahora con Cuelli. ¿Usted quiere saber quién es la número uno? Bueno, Jony, me encuentro aquí con la número uno en sabor, Doña Gallina. Doña Gallina, bienvenida a la preferida de los dominicanos y aquí de Santiago mucho más, Doña Gallina, la número uno. Y aquí tengo también a los robros de la gallina de Monte Cristi que veo que aquí le hacen el legado a José Dá, el robo a la gallina. ¿Por qué? Sí, él, aparte de Doña Gallina que tiene mucho sabor, pues José Dá, nuestro querido hermano ya fallecido, nos dejó un legado que es el sabor en el robo a la gallina de Monte Cristi y eso queremos manifestarlo en este día. ¿Ustedes creen que tengan el sabor preferido que tiene Doña Gallina para los dominicanos? Pues por supuesto, ustedes lo verán aquí en esta exhibición. Ah, bueno, entonces suerte para ustedes, Doña Gallina, acompañen por aquí, vengan por aquí, continuamos. Recibimos entonces en el escenario a robo a la gallina en fantasía quien vive el carnaval de noche y de día. a robo a la gallina y de día. Es bueno andar, las compas de Montecristi, este es tu carnaval, disfruta tu carnaval, Emma, a lo que te de tu gana con este carnaval, el mejor del mundo, carnaval de Montecristi, te lo dice el rey Chulile. Es bueno andar, las compas de Montecristi, te lo dice el rey Chulile. De lo que tú noье compas el día que dice Roba la gallina, Roba la gallina, Roba la gallina. Bravo, Roba la gallina en fantasía, gracias por todos los regalos que nos han hecho, de verdad lo valoramos bastante. Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Iniciamos con Maribel Contreras Ay, que Maribel está en menta también, yo también Gracias No, 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 yo quiero decir que De todos los grupos Comparsas de Roba a la Gallina Que hemos visto hoy Este ha pasado la prueba Por Primero Los trajes El diseño de los trajes La puesta escénica O sea, todo está bonito, colorido Lograron con la música Y con el movimiento escénico Recrear un ambiente de carnaval En el que todos Nos sustraímos para disfrutarla O sea, yo creo que ese es el verdadero carnaval Además La líder no tuvo temor de bailar Todo el mundo bailó y bien Y picaba sus ojos, mi amor Cuando venía para acá, así muy coqueta Nos encantó, Xiomara Y me echaron maíz también Bueno, a mí me parece que el Roba a la Gallina está muy hermoso, bien elaborado Me gustaría que hicieran una coreografía Que utilizaran mejor elementos Las sombrillas Sus nalguitas Las tretitas están muy bien puestas, bien chévere ¡Wow! Felicidades Domingo Totalmente de acuerdo con la posición de mi compañera Maribel Creo que definitivamente En términos de comparsa Y de este personaje Han sido los mejores que se han presentado en el día de hoy En este Vive el Carnaval Yo quiero felicitarles Tienen la energía Tienen el vestuario Tienen la fuerza que conecta Con el pueblo Felicitaciones a la gente de Montecristi ¡Felicidades! No se vayan Volvemos con más Disfrutando del Carnaval De noche y de día El reality Un joven Cuando estaba disfrazado Cogió Y le dio por atrás A un toro Sin todavía existir Los toros y civiles Le dio por atrás A un toro Con Y los toros Se volvieron Contra ella La semana siguiente Estos jóvenes Se juntaron Un grupo Con cipres Con balas de coche Que es lo mismo Porque le dicen así El nombre Popular Y le entraron A los toros Y de ahí comenzó La versión de toros y civiles Eso sucede Por los años 1920 Por ahí 1920 21 22 Siempre es una lucha Entre el bien y el mal O sea Los civiles Representan el bien Y el toro Representa el mal O sea Esa es la lucha Que existe Entre lo que es El carnaval De Montecristi Y lo que Se le llama Originalmente Los toros y civiles De la provincia Tienen su valor Porque fíjate Por cada toro Siempre hay como Como diez civiles Pero siempre En la época No se valoraba O más Al civil Porque el civil No se 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 Yo tengo Nueve años Año por año El carnaval De Montecristi Ha tenido Todas Todas Una época Nosotros Desde pequeños Siempre Sabemos Que cuando uno Es pequeño Uno se Sube Encima De los Edificios A ver En la calle Las personas Pesteando Pesteando Pesteando